Entonces, en el ejercicio anterior tuvimos el problema que tratamos de aplicar la receta tal cual al pie de la letra y la receta dice que, por ejemplo, graficar un polígono debe ser posible graficando el resto del polígono, o sea, si el polígono tiene n puntos graficando los n-1 últimos y luego haciendo algo para unir el primer punto con eso, pero resulta que el graficar el polígono, si lo graficáramos bien de los n-1 ya me daría una figura cerrada y lo que queremos no es eso, nuestro polígono realmente es, graficar un polígono es graficar línea a línea del punto 1 al 2, del 2 al 3 hasta llegar al último y luego del último al primero, pero cuando yo uso graficar polígono recursivamente con el resto, ya cierro ese polígono y resulta que para hacer el polígono de un lado más necesitaría quitar alguna de esas líneas y unir otra, entonces no es natural hacer esa recursión así, en esos casos en que no es natural combinar recursivamente para lograr el resultado, pues entonces no hay que ser terco y hay que pensar en que debe ser, hay una manera más natural de hacerlo, bien en nuestro caso graficar un polígono es simplemente ir de una línea a otra, de un punto a otro de un punto a otro graficando líneas, salvo que hay una cosa especial y es que del último al primero tengo que graficar, entonces si tuviéramos una función más general que cogiera una lista de puntos y graficara una línea de un punto al siguiente, de un punto al siguiente, esa función más general me resolvería mi problema si yo pusiera como último, si pusiera que hay que graficar también una línea entre el último y el primero, es decir, si además de los puntos del polígono 1, 2 hasta n, tuviera que el primer punto fuera el mismo punto n, entonces y yo pongo a graficar todas esas líneas, me queda graficado el polígono y pues eso es la solución que vamos a mostrar aquí a continuación en este video, entonces comenzamos donde quedamos, que es en donde estaba el problema, el problema es esa combinación recursiva no es natural, entonces como esa combinación recursiva no es natural, tenemos que ver cómo lo solucionamos y empezamos a pensar como les acabo de expresar, cómo solucionarlo, entonces el problema es graficar polígonos, podría ser mucho más natural que lo resolviéramos con una función graficar líneas, nueva, que nos tocará poner en la lista de deseos y que le paso todos los puntos que hay que graficar repitiendo el último de primero, de manera que me queda el último de primero y todos los otros, cuando él va a graficar línea a línea, entonces va a graficar el polígono, entonces fíjense que lo que voy a finalmente terminar construyendo es una función más general que se llama graficar líneas, no graficar polígono, pero graficar líneas, recibe una lista de posiciones y grafica líneas entre esas posiciones, si las que recibe son las listas, los puntos del polígono, incluido repetido el último de primero, entonces graficará un polígono, entonces vamos a poner la lista de deseos, ese graficar líneas, pero antes vamos a necesitar entonces unas nuevas estructuras, por ejemplo una lista de posiciones, entonces una lista de posiciones, una lista no vacía de posiciones, entonces esa tiene por lo menos una posición o tiene varias posiciones, no vamos a considerar una lista vacía de posiciones, ¿para qué? para la función último, porque la función último recibe una lista de posiciones y me devuelve lo último de la posición, entonces vamos a poner la firma de la función último que recibe una lista de posiciones y devuelve una posición, la que está en la posición última y escribimos el encabezado, eso debe devolver una posición, tenemos dos casos como una lista de posiciones o es el primer caso es la lista tiene un solo elemento, ¿cierto? porque es una lista no vacía, tiene un solo elemento y en ese caso pues el último es el mismo primero o la lista tiene más de un elemento y entonces en ese caso el último es el último del resto de la lista. Vamos ahora a escribir el deseo o la lista de deseos, en la lista de deseos a incluir las listas de 2 pos n, porque graficar líneas necesita mínimo 2 puntos, entonces vamos a definir el dato lista de 2 pos n, que es una lista de al menos 2 pos n, 2 posiciones, que tiene caso base 2 posiciones, caso de recursión 1 pos n, cons una lista de 2 posiciones y con ese vamos a lograr describir la función graficar líneas que queremos hacer, que recibe una lista de 2 posiciones o más y devuelve una imagen, que es que grafica líneas consecutivas entre los puntos en esa lista, en la escena constante que ya la hemos visto en la escena. Escribimos el encabezado y antes, y como esta función es más compleja entonces vamos a seguir todo el proceso, primero ejemplos, entonces primer ejemplo, si tengo una lista con solo dos puntos, el 20 0 y el 10 0, que debe dar, pues debe dar una línea entre el 20 0 y el 10 0 en la escena. Segundo caso, si tengo una lista con 3 puntos, entonces si tengo una lista con 3 puntos, que debe dar, pues debe dar un dibujo en el que hay dos líneas, entre el primer punto y el segundo y entre el segundo y el tercero, para graficar líneas, cierto, todo lo que hicimos con graficar polígono sigue funcionando, todos los casos que teníamos siguen estando allí, lo nuevo ahorita es cómo lo vamos a resolver, todos estos ejemplos los volvemos check-spect, para que luego cuando corramos esto, Dr. Rackett compruebe que quedó bien y los casos que les decía, los casos, los ejemplos de graficar polígono siguen siendo vigentes, siguen estando allí, en total entonces tendremos 5 check-spect y ahora sí vamos a hacer graficar líneas, según la receta de diseño, lo tercero es escribir la plantilla, pero la plantilla la vamos a saltar, vamos a escribir el código de una vez, con los dos casos, o la lista tiene solo dos puntos, que lo sabemos y de manera que miramos si el resto de la lista es vacío, o sea la lista tiene solo dos puntos, y en ese caso lo único que hay que hacer es graficar una línea, ese ya lo habíamos hecho en el ejercicio anterior, vamos a hacer graficar líneas que ya habíamos hecho, cierto, y graficamos una línea entre quién, entre el primero de la lista y el segundo de la lista, y ese es el caso de graficar líneas cuando las líneas, la lista de puntos que vienen allí son solo dos, siguiente caso, hay más de dos puntos, entonces cómo se grafican líneas, pues aquí sí es muy sencillo, yo puedo graficar todas las líneas entre el resto de los puntos, y luego trazar una línea entre el primero y el segundo, entonces si yo trazo una línea entre el primero y el segundo, en el resultado de graficar líneas en el resto, me da graficar todas las líneas, y eso es lo que escribimos allí como graficar líneas, y pasamos a ejecutar, y miren, todos los test pasaron, quiere decir que ya ahora sí podemos dibujar polígonos bien, y de hecho como siempre hacemos, vamos a ir al check spec, vamos a traer una de esas órdenes, o dos de esas órdenes, por ejemplo aquí la de dibujar un triángulo, graficar el polígono que viene de solo tres puntos, lo vamos a correr en la ventana de interacciones, lo corremos, y da el triángulo que estábamos esperando, vamos a coger el cuadrilátero que habíamos dibujado, que tenemos allí previsto, lo dibujamos, lo invocamos, y el dibujo que da es el dibujo que estábamos esperando, como pueden ver, nuestro graficar polígono ahora sí quedó bien, pero ¿cómo lo hicimos? graficar polígono finalmente fue una función que no es recursiva, que lo que hace es llamar a graficar líneas, y la que es una función recursiva es graficar líneas, ¿por qué es esa y no la otra? porque graficar líneas es naturalmente recursivo, es fácil combinar el primero con el resto, con graficar el resto, no era fácil hacerlo o natural hacerlo, aunque no lo pudiera hacer, combinar, graficar un polígono de n lados y luego combinarlo para que me dé un polígono de n más un lado, esa no es fácil, entonces como no es natural, no es natural tampoco resolverlo de esa manera, y aquí terminamos entonces el caso de diseño recursivo, pasando a diseñar una función más general que me resuelve el caso que estoy buscando